Femex, como empresa, a pesar de todas las ineficiencias que ha habido en los últimos años o décadas. Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, hizo pública en su cuenta de redes sociales su carta de renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los motivos de la renuncia, explica en su carta, son esencialmente dos y los deja claros, discrepancias e imposición de personal en lo que considera un conflicto de interés. La carta dice así. La carta dice así. La carta dice así. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. Atentamente, Carlos Manuel Urzúa Macías. A pesar de la corrupción que ha habido en los últimos años o décadas.